vale diario desarrollo qué es esto diario desarrollo del 5 de julio de 2022 qué es esto tío dice bienvenidos al nuevo diario desarrollo de eu4 la mayoría del contenido del dlc ya lo hemos enseñado qué es esto tío qué país es este y sólo nos faltan dos naciones una de ellas una nación de una isla que nunca ve la luz del día no no van a darle contenido a godland van a darle contenido a godland no es en dinamarca godland sí es la isla esta que está entre entre dinamarca suecia y alemania no qué cojones tío antes de 1.34 godland ser una provincia ocupada por un stack de rebeldes liderado por el ex rey de dinamarca eric de pomerania está cambiada ahora y godland se selecciona es seleccionable como país al comienzo una partida con eric como su gobernante en fin originalmente era un centro comercial situado en la encrucijada entre los mercaderes de rusia y alemania bisbi tiene una historia interesante bueno la señal que esperaban los mercados pondrá un logro hardcore de godland seguro tío godland fue miembro de la hansa y era el lugar donde se ocultó el rey eric y donde comenzó su era de piratería oh my god el contenido para godland intenta reflejar las posibilidades de historia de godland como podría haber ido cuando selecciones godland conseguirás el siguiente evento instantáneamente las reclamaciones de eric griff bueno básicamente aquí obtenemos nuevas misiones de monarquía vale o sea que puede ser o una monarquía o una república pirata con este país qué cojones tío a ver no me parece mal no me parece mal que hagan esto siendo que en el 13 de la península ibérica tuvimos a navarra y al ándalus vale en plan les tiene la república de godland ya puede ser como una plutocracia no y que a no te puedes dedicar a comerciar no en plan ser una plutocracia es una república pirata o ser como una monarquía ojalá aprovechen esto para rehacer las 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 repúblicas piratas tío vale parece que hay un evento también el que existe si seleccionas el camino monárquico y se te muere el rey sin presionar la reclamación sobre dinamarca pues tienes que mantener su legado o incluso decir que sus reclamaciones mueran con él no y volver a ser una república y aquí tenemos las misiones de godland es que qué cojones tío es que no me lo creo tío que que hagan un un árbol de mí es que no es muy grande el árbol nuestro objetivo es convertirnos en dinamarca el árbol de misiones de godland monárquico va a ser un poco más corto pero te va a ayudar con tu ambición las relaciones dinásticas por ejemplo te dan 10.000 de manpower por nación que tenga la misma dinastía que tú y al menos 100 de opinión y el enemigo y mi enemigo es hacer alianzas con los rivales o enemigos de dinamarca que te lo va a facilitar un poco y vas a tener apoyo del emperador no aquí hay un trato con el emperador esperemos que el emperador se sienta generoso y le pides dinero tío es el evento que sale el emperador godland te pide apoyo vale puedes conseguir hasta 500 ducados tío y un montón de pasta ha cambiado unas condiciones no que te dicen en plan como que te comprometes a nunca conquistar es lewitz o holstein no en el caso de hacer eso pues tendrías que volverle las provincias al imperio a esta agua pardo en verdad el árbol es un memazo pero bueno guiar con el emperador y en este caso pues te puede ir poniendo condiciones tomar la ayuda del emperador va a tener consecuencias si si consigues conseguir holstein o es lewitz tendrás que confrontarle con un evento que te recuerde a lo que te comprometiste no? muchas gracias guille muchas muchas gracias ahí estamos por supuesto puedes ignorar tu promesa pero esto resulta en una escalada diplomática de la situación eh todavía no tengo que terminar el directo anterior gracias tío no te preocupes no pasa nada nos vemos hasta luego holstein o la guerra en plan como dan fijo la guerra ¿no? pero holstein o la guerra en este caso accederíamos holstein osea esto es un poco una dificultad que te pone en el juego ¿no? porque si lo pensáis como que lo sencillo con godland en verdad podría ser expandirse por es lewitz y holstein ¿sabéis? porque es uno de los países así débiles y que podrías te podrías te podrías facilitarte ir a por dinamarca pero es como que si te ayuda el emperador no vas a conseguir este apoyo osea no no te va a garantizar que te vayas a quedar esto ¿no? bueno como eric fue echado por la nobleza de noruega y suecia eh vas a querer llevarte bien con ellos teniendo 100 de opinión de ellos ¿no? los consideras como amigos históricos si conseguirían deseo de rebelión pues eso facilitarle un poco la invasión de de esta gente hay un evento también al parecer Alto Mares Jeland que es la capital de Dinamarca que pierdes ascio bélico ganas 2 de estabilidad y estos ganan un montón de deseo de libertad si consigues 50 deseo de de puntuación bélica contra Dinamarca controlas la capital danesa y estás en guerra con Dinamarca por 3 años puedes completar la misión y ejecutar al rey Errado lo cual termina la guerra inmediatamente a tu favor paz blanca con Dinamarca Dinamarca pasaría a ser un miembro menor de la unión tendrá a menos 100 de deseo de libertad aunque le caerás un poquito mal ¿no? ganas un montón de prestigio y vas a ser un reino ahí está guapardo ¿eh? el árbol chicos cuando te das la unión de calmar bajo tu control podrás completar la misión de vuelta al control y conseguir el siguiente evento reformas la corona danesa y heredas Dinamarca y vas a ser Dinamarca vale pues este es un poco el camino monárquico ¿no? que yo creo que es un poco lo que podíamos esperar básicamente es eso conseguir ser Dinamarca en esta misión vale pues a partir de este punto dice ya vuelves a seguir jugando con Dinamarca ¿no? pero no todo el mundo va a querer jugar a Dinamarca con pasos extra así que también puedes escoger volverte una república vale recordad que tiene tres caminos monarquía, república mercantil y república pirata con Torium Rusio este árbol de misiones está pensado para convertirse en el poder comercial dominante en el Báltico rivalizando a Lubeck y a Riga y es una como es una tradición no oficial de este DLC también Godland va a tener una forma de unirse a su imperio con la misión de protección imperial la misión te va a dar más poder comercial en tus barcos la misión competir con la Hans te va a dar 25 de poder comercial en el canal inglés y tienes otras tres misiones que tienen recompensas dinámicas dependiendo de que facción tengas en el poder los aristócratas los comerciantes o los gremios ¿no? imperio comercial de Godland tiene un resultado una recompensa con mucho mucho impacto que estamos viendo por aquí desbloquear decisiones en las cuales puedes ir cambiando estos modificadores permanentes mola ¿qué pasa si no quieres que los ducados sean la solución principal a tus problemas? si no quieres simplemente tener dinero si quieres ser un pirata ¿no? pues aquí va a estar el último y el más grande de los árboles de misiones de Godland ¿cómo se dice Godland? en español es Godland tal cual ¿no? si, Godland isla en Suecia pone vale, pues nada pues Godland aquí tenemos el pedazo de árbol de misiones piratas del Caribe saquear Londres saquear los Países Bajos alcanzar el Mediterráneo de culo frío como el de un pinguit ¿no? azote del mar del norte bahía pirata o bueno, santuario pirata la idea de Godland siempre tirará por este árbol de misiones como ha sucedido históricamente con Eric de Pomerania empezando en la parte izquierda a la derecha las misiones de la flota pirata godlandesa son tus misiones de conquista y exploración liar con Dinamarca y por supuesto el Caribe cuando completes la misión piratas del Caribe consigues la opción de mover tu capital al nuevo mundo a través de un evento ok mientras tanto la misión del peor pirata te da las siguientes recompensas si tienes un vaso o tienes un vasallo con que posea tortuga el arte de los insultos más moral de los ejércitos y de las flotas y más proyección de poder de insultos del 100% hasta el final de la partida que divertido tío te crean un centro de comercio aquí que chulo vamos a jugar con esto 100% eh si viene australia hozlandesa con estas misiones te recompensa con un evento único que tiene una naturaleza de narrativa pero también contiene recompensas fuertes ajustándose a esto como por ejemplo saquear o el asalto del arsenal veneciano tiene la recompensa es eh la recompensa de la misión del asalto al arsenal y aquí da un montón de lore y vemos que Eric pasa a ser un pirata legendario puede ganar más puntos administrativos eh saquear venecia ganar un montón de dinero y poder militar que chulo que chulo tío el terror de los bálticos y sus misiones es son saquear el mar báltico y liberar rubeck dan sigil diga de sus propietarios incorporarlos a tu república pirata santuario pirata es el finalizador de estas misiones y se completa cuando tengas al menos 10 provincias con centros de comercio que tengan un estuario eh de río hostia goldland es israeli donde está el soco cantando esperad sabéis que este hombre hay que mutearlo vale vale eh el rey pirata de renombre es la misión es una versión especial del bucanero de renombre eh pero es ambas misiones tienen algunos bonus de extra de recompensa vale que lo vemos por ahí más impuestos y moral la misión el pirata legendaria es una es su una nueva personalidad de gobernante hay varias nuevas de lo que han ido anunciando estos días esta es nueva también que se puede ganar con mis recompensas de misión o ganando o ganando contra un enemigo que esté encima de tu propio peso eh los piratas históricos van a tener este rasgo también ¿no? menos de caída de la tradición de la flota más choque del líder naval y más eficiencia de bucaneros barba negra ojalá darme una referencia a one piece en esto chicos vale nuevas reformas de gobierno para todos los piratas esto mola ojalá les metan estamentos tío es que llevo pidiendo que metan estamentos a las repúblicas piratas muchos muchos meses si no hacen ahora no lo van a hacer ojalá eh ojalá lo hagan tier 7 no los voy a mirar todos porque ya jugaremos con ellos ¿vale? es un número así como muy seco muy sueco eh landholders políticas diplomáticas gratuitas ¿eh? consejo pirata hay 12 tiers hoy estuve comentando en el directo esta mañana que iba a haber 10 tiers pero hay 12 nuevas doctrinas navales el arsenal veneciano para los venecianos para los coreanos o los que se han adoptado a los coreanos para los japoneses esto siempre mola ya he dicho que me mola un montón que metan todo esto para los países de baja safonia normalmente esto va a ser muy útil para lubeck dice los de parox se van yantrax lo van a por algo de muchos chinos que todas las repúblicas tendrían estamentos ya pero las piratas o sea las repúblicas mercantiles sí pero las piratas ¿sabes? vale han hecho que las ideas de la flota sean más útiles en general ¿vale? que han mejorado un poco las ideas navales y marítimas y una adición de calidad de vida al juego que esto es para separar las unidades especiales vale esto mola un montón que lo metan tío este botón un botón para separar las unidades especiales está muy bien porque en este nuevo DLC o sea ya hay bastantes unidades especiales en el juego pero con el nuevo DLC va a haber más entonces mola vale chicos dicen que la semana que viene veremos la última nación del DLC yo daría pondría la mano en el fuego porque es Islandia es la última que tiene sentido será absolutamente necesario que las metan dentro de las plantillas puede ser que las metan dentro de las plantillas pero siendo que son unidades limitadas no creo tío yo creo que la última nación va a ser va a ser Islandia 100% si no es Islandia me parecería muy raro pero esto es crazy eh a ver va a haber gente que le va a parecer mal lo que han hecho con este país muy buenas bundes va a haber gente que le parezca mal lo que han hecho con este país que les va a parecer sobrada etcétera me parece que es simplemente un camino divertido para una opción que da uno de los países que deberían estar inicialmente en el juego y insisto siendo que esto ya existía previamente con con Navarra por ejemplo me parece genial que lo hagan vale o sea no tengo ninguna pega me ha parecido bastante meme que lo hagan o sea que anuncié en Godland pues antes que Islandia pero bueno yo creo que Islandia va a estar 100% lo cual completaría bastante lo que esperábamos de un DLC báltico y creo que bastante contento con lo que pone si Godland hacen a Godland independiente desde el minuto 1 de la partida y tiene sus propios árboles de misiones tiene 3 árboles de misiones en función de si eres una monarquía que es básicamente ir a marca con pasos extra si eres una plutocracia mercantil es decir que vas a hacer un poco la competencia a la Hansa o si eres una república pirata históricamente correcto si la parte pirata si o sea que el rey este se dedicó a piratear o sea eso históricamente sucedió creo que hay gente que va a estar súper contenta con esto yo creo que la única pega que se le va a poner así en general al DLC la única pega grande de lo que he estado viendo de momento la única pega grande que puede que se le ponga es que no han hecho como ningún camino bueno que de los países que faltan uno es Islandia o es Finlandia ya han dicho que está inicialmente disponible cuando empiezas la partida o sea que es Islandia es decir Finlandia no va a tener nada y la otra pega probablemente es que no haya ningún tipo de restauración nórdica Satru de vikingos o algo así pero ya dijeron que no iba a haber nada de ese estilo en el en el en esta DLC así que no no sé la grandísima pero porque está chulo tío